En este momento me encuentro exactamente en el centro de Chicago. Vamos llegando a uno de los restaurantes de carne más reconocidos de la ciudad. Ahí podemos ver el nombre. Se trata de Prime & Provisions. Es temprano, ahorita la actividad fuerte comienza más tarde, pero estamos aquí porque el chef Katsuhi Tanabe, que ahorita te voy a presentar, gracias a sus contactos me invitó a conocer la cocina y ver cómo es que preparan la carne en esta clase de restaurantes. Estamos en Prime & Provisions. Es probablemente, y de hecho es la mejor steakhouse aquí en Chicago. Es el único lugar que aquí tiene toda la carne, es Dry Aged Prime. Una cantidad de grasa que es riquísima, la forma que la añejan, todo está súper bien controlado. Y luego le ponen una mantequilla al final. Vamos a probarla al ratito, cómo se cocina de todo. Y también lo interesante de estos steakhouse es el seafood que traen, o sea, el cangrejo que traen de Alaska. Deja que si, a veces el chef no los enseña, güey, pero es una cosa, dices, güey, no mames, qué rico está, güey. Estamos primero aquí dentro del refrigerador para ver la calidad del producto con la que trabajan. Vean nomás esas porterhouse, qué chulada. El corte más vendido de todo el restaurante es el filé miñón. Todo es calidad. USDA Prime, que es lo más alto aquí en Estados Unidos, el tope de calidad. Rib eye con hueso, ahí abajo más rib eyes. Y el favorito de muchos, Kansas City Strip o Nueva York con hueso. Me dice el chef que toda esta carne sería nada más para hoy y unas horas del día de mañana. Aquí tenemos una pieza completa de short loin de donde salen los porterhouse, el T-bone, añejada por 45 días. Una pieza así, comenta el chef, tendría un costo alrededor de 500 dólares que obviamente nadie va a pedir el trozo completo. Bueno, pues ya estamos aquí adentrándonos en la cocina. Por cierto, muchas gracias al chef Joseph Ritza, chef ejecutivo del restaurante, por recibirnos. Toda la carne en este tipo de restaurantes se cocina en los broilers, que es este tipo de hornos con calor constante desde arriba. La ventaja, y por eso casi todos los restaurantes lo utilizan, es que te da cocción pareja, constante, prácticamente a prueba de fallos y muy rápido. Ahorita precisamente nos van a preparar un corte que va a ser el Nueva York con hueso. Checa la cantidad de sal que le ponen. Ellos ya usan una mezcla de sal y pimienta negra, nada más. Eso es lo que, sal de kosher, sal de negro negro, nada más. Y así directito pasa para el broiler, que de hecho tiene varios niveles. Esta hasta arriba me dice que es por si el cliente ordena el término azul que le llaman, solamente sellado por fuera y rojo por dentro. Pero usualmente me dice que ellos lo mantienen hasta abajo porque está entrando y saliendo carne constantemente. Preparan alrededor de 400 cortes cada noche. Este que se está haciendo ahorita va a tomar solamente 4 minutos, 2 de cada lado. Así es como se ve el corte, que de hecho ya va para afuera. Naturalmente lo primero que se hace es separar la carne del hueso y ahora sí se empieza a rebanar la carne. Si te fijas, no la dejaron reposar. Eso es, bueno, la van a regresar otros 30 segunditos en lo que está listo el plato. No la dejaron reposar porque fíjate el término que tiene la carne. No hombre, Oscar, eso está crudo. Pero fíjate el plato en el que se sirve, como lo traen con toalla y pinzas. Este plato está calentado a 400 grados. La carne aquí se sigue cocinando y se termina con un montón de mantequilla para el sabor. Este sería pues el resultado final. Y la idea de todo esto es que literalmente tú puedes tomar una pieza de carne y pasarla sobre el mismo plato que está súper caliente donde se sigue cocinando. Además junto con el sabor de la mantequilla. Ahora seguimos viendo un poquito más del producto del restaurante que son estas costillas de cordero, mis favoritas de hecho, marinadas en aceite de oliva, ajo y hierbas. Otra pieza añejada, 45 días de ribeye, aproximadamente 7 kilitos. Nada más qué belleza. Y ahorita me comenta que les acaba de llegar esto, una joyita literalmente, nunca congelada. King Crab, las patas de cangrejo desde Alaska, producto súper fresco. Amigos, ahora vamos llegando a barrio, igual aquí en el centro de Chicago, que es el restaurante de Katsuhi. Soy mexicano del DF, pero vivo entre Los Ángeles, Chicago, Nueva York, D.C. ¿Por qué vives en todos estos lugares? Porque tengo un restaurante en Los Ángeles, en Las Vegas, en Chicago, en Nueva York, en Washington, D.C. y próximamente en otras ciudades. ¿Hace cuánto que estás en la industria? Se me está a los 14, güey, tengo 38, tengo ya 22 años. ¿Y a los 14 qué chingados hacías? Pelando ajo y cebollas en la Ciudad de México, en el DF, güey, una madriza fea. ¿Tu papá es chef o algo así? No, mi papá era mecánico, ingeniero mecánico y mamá era dentista, entonces nunca quisieron que yo fuera chef. Entonces yo lo que hacía es, me escapaba de mi casa literalmente, o sea, me iba a pelar ajo y a lavar platos para entender cómo funcionaba esta industria. Y así poco a poco y por pasar desde el destino, pues acabé en Los Ángeles y sin dinero y sin nada. Y dije, güey, voy a ser chef, lo que siempre quería hacer. Digo, no tengo ni papá ni mamá ahora, pues me lanzo de la venta. ¿Qué me puedes decir de bodega a la taquería? En la bodega tenemos una mini taquería, es como un mini Oxxo, pero un Oxxo así fresón. Tenemos, vendemos botellas de vino, de champán, churros así de colores, sabores y tacos al pastor todo el día. Y además es la entrada secreta a un lugarcillo que tenemos atrás. ¿Qué es donde estamos exactamente ahorita? Ahorita donde estábamos exactamente ahorita, es parte de bodega, pero se convierte en antro los fines de semana. Entonces son tortillas de maíz morado y el maíz lo tenemos de Oaxaca, de hecho. Es el único maíz que no es genéticamente modificado, es orgánico y se nos da las tortillas a mano y se cocinan. Lo jugamos con el pH, entonces le ponemos que sea más ácido, que tenga un poquito de sabor a limón y el color cambia, se ven un poquito más moradas. Es un huevo total. Comida auténtica mexicana. Exactamente. De hecho, como son tan frescos, se siente como si fueran casi tortillas de harina. Son súper esponjadísimos. ¿Verdad? Digo, recién salen al combate, es como un hot cake. Sí te da la sensación como si fuera un poquito de harina también. Pero si sientes como tiene un saborcito acidito. ¿Dónde usamos? Esta es la cámara de refrigeración de barrio. Es donde tenemos todas las carnes, quesos, usamos estos piches rivas normales. Son prime también, o sea, algo que me enfoca mucho es la calidad de comida. Salsas, papas, o sea, todo lo hacemos. Pero si te fijas, todo lo hacemos en cantidades pequeñas. ¿Para que esté fresco? Para que esté fresco uno y para mantener la calidad. O sea, para un restaurante mexicano, por lo general hacen, no sé, 30 litros de salsa. Nosotros hacemos dos litros, dos litros, dos litros. ¿Más o menos cuánto te dura? Ah, 24 horas. En pronto estamos sirviendo 600 personas por noche. 600, o sea, no, no, no es, no es fácil. Y bueno, yo aquí en barrio me pedí para desayunar unos chilaquiles, obviamente. Nada más, qué chulada. Me gustó mucho cómo los presentan en la cacerola de Cast Iron. La verdad es que también el sabor me gustó muchísimo. Buenos chilaquiles verdes. También me trajeron, ay, estaba delicioso, eh. El pan de elote con chile poblano y una mantequilla de agave con sal de mar. Espectáculo, güey. Muy, muy bueno. Estos de aquí quedé enamorado. Son unos huevos benedictos con short rib en salsa de chile guajillo, pico de gallo, queso cotija, una holandesa con chipotle. Este plato la verdad es que me encantaría tratar de hacerlo aquí en el canal próximamente. Barrio tiene aproximadamente dos años, pero por lo que pude ver le va súper bien. Es el restaurante mexicano más grande de Chicago. Un ambiente muy agradable. Y no es promoción, a mí no me pagaron por hacer este video. Pero también probé el taco de pork belly y el de pulpo a la parrilla con una cervecita. Y mira si quedé a gusto. De los últimos lugares que vamos a visitar, este famosísimo establecimiento a las afueras de la ciudad. Según me contaron, han aparecido en algunos shows de televisión fundado en 1928. Y básicamente lo que ellos venden es pescado ahumado. Tienen salmón, camarones, trucha, esturión. Pero lo interesante de este lugar, aquí habíamos llegado ya cuando estaban terminando de ahumar, pero nos dieron chance de ver cómo es que ahuman los pescados. Bueno, seguramente por venir con dos super chefs, Katsuki ya lo conocen. Y muchos también conocerán ya a Carlos Gaitán. Estamos, venimos a un lugar donde se hace mucho pescado ahumado. Estamos con un salón, estamos con Oscar. Estamos, bueno, amigos y personas que el chofer de hoy, el Katsuki, pero pásenle para acá para ver cómo está básicamente ahumando el pescado. Pero está cañón. Así es que, vengan aquí a Chicago, los invitamos a que vengan a comer un buen pescado ahumado. Ve, nos regalaron también un poquito para probar recién salidito. ¿Y qué madera usas? Leña, es de encino. ¿La cabeza? De salmón, ¿verdad? De salmón. Esto es lo más rico porque es todo lo que tiene toda la grasita, güey. Ese, ¿qué es? Macalabón. Lo que le llaman de Alice, de lo que crecen, este tiene pura sal. El pescado de aquí no tiene más de sal y humo. ¿Sal y humo? Es lo que, como la carne seca que lo conserva. ¿No necesitan nada más que la sal? No, 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 no. Mira, aquí está la leña de encino que es la que usan para ahumar. Aquí tienen unos con pura sal y otros allá, como Dios manda, ajo y pimienta negra. Nos estaba contando también que dura aproximadamente 7 horas el ahumado. Estuvimos escasos 30 minutos, pero gran experiencia. A mí siempre se me hace riquísimo conocer este tipo de lugares tan rústicos. Y el pescado, repito, increíble el sabor. No podía irme de Chicago sin venir a probar las mejores carnitas de la ciudad. Carnitas Uruapan. Era domingo. Estaba hasta reventar, pero las personas que sean de México sabrán que este lugar es toda una tradición. Es nada más, carnitas surtidas, nopalitos, frijoles, totopos, guacamole, quesadillas de seso, chicharrones. Todo se prepara desde temprano con la receta tradicional. Por cierto, muchas gracias a Marcos. Ahorita te lo presento por dejarnos pasar a la cocina impresionante. El paraíso de las carnitas. Estamos en... Carnitas Uruapan, en el corazón del barrio de Tiense. ¿Cuál es tu nombre? Marcos Caracas. ¿Tú eres el hijo directamente del fundador? Sí, la segunda generación, hijo del fundador. Mi papá abrió el restaurante en 1975, cuando la comunidad mexicana apenas iba formando esta parte de la ciudad. O sea, eran bastante nuevos. ¿Él es originario de Uruapan, Michoacán? Sí, Uruapan se vino a Estados Unidos. ¿Se podría decir que tiene la receta... Familiar. ...tradicional, familiar? De hecho, la receta familiar viene de una carniceía en Uruapan, donde trabajaba mi abuelo y un tío, muy popular, en los años 40, 50 y 60, ahí en la avenida Modena de Uruapan. ¿Cuál es el día más fuerte, fin de semana, los dos? Por tradición, las carnitas se comen el domingo. Ese día, ¿cuánta carne producen, más o menos? El domingo, 1,500, 1,600 libras de carnitas salen aquí. ¿Cada domingo? Cada domingo. Prende el caso a las 3 y media de la mañana para poder tener dos casos de carnitas listos a las 7 de la mañana. Me llamo Ramón Fiel Montaño, de Uruapan, Michoacán. Desde Uruapan, Michoacán. Apenas, cada vez está en el mero lugar. Somos seguidores. ¿Cierto? Hasta Uruapan, Michoacán, para toda la banda de allá. Saludo grande a todos. Allá, para toda la noche más vera. Y que no se olvide de la pimienta recién morida. Amigos, pues básicamente este fue el viaje a Chicago. Nada más no querías pedirme sin volverle a agradecer a Akatsuki por todas sus atenciones. Así como lo ves, lo que pasa es que mucha gente dice que es medio mamón. Pero la verdad que muy buena gente y como chef, no se diga. Chef Carlos Gaitán, ¿qué te puedo decir? Impresionante, un placer conocerlo. Marcos de Carnitas Uruapan tiene también un lugar como para estar ahí platicando 5 horas. Te voy a dejar las redes sociales de los 3 por si los quieres seguir. Suben gran contenido. Y espero que te haya gustado mucho este video. Nos vemos pues en el siguiente.